La serie turca que en español se titula Un Viento Loco, comenzamos la historia de esta serie con la vida de Melike Kandam, una talentosa estrella que ha luchado inalcanzablemente para alcanzar la cima del éxito. Sin embargo, su ascenso no ha estado exento de sacrificios y costos personales significativos. A pesar de su rutilante presente, Melike guarda un oscuro pasado que no ha logrado dejar atrás por completo. Una noche después de un agotador día de trabajo, Melike decide tomar un respiro en un animado bar. En este lugar se cruza inesperadamente con Gokje Yuzel, una figura carismática y misteriosa. Gokje advierte a Melike sobre los fantasmas de su pasado, pero ella envuelta en su éxito y deslumbrada por su propia fama, desestima las advertencias de Gokje. Bueno amigos, hasta aquí es un corto resumen, pero recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijados que los voy a llevar directo para que la vayan a disfrutar con subtítulo en español completa. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, también les dejo el link en la caja de descripción que los voy a llevar directo. Comentanme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Este lo piden teniendo cada uno de sus comentarios. Y ya saben, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video. Y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!